Para un niño puede ser divertido aprender acerca de las plantas al hablar con él sobre las diferencias entre plantas. Usted puede ayudarle al niño señalando dos tipos distintos de plantas, por ejemplo, una flor y un árbol, y decirle, estas son dos plantas, pero ¿en qué se diferencian? El niño puede decir, la flor es pequeña y el árbol es grande. Usted podría decir, el tallo de la flor es suave y el tronco del árbol es áspero. El niño puede seguir, la flor es roja y el árbol es verde. Esta actividad ayuda al niño a aprender sobre las características de las diferentes plantas.